Buenas, vamos a dar comienzo a este módulo del curso de sistemas de información geográfica para gestión municipal. En este nuevo módulo vamos a hablar sobre GVSig Mobile y su conexión con GVSig Desktop. GVSig Mobile es una aplicación que podéis obtener de la Play Store, disponible para Android de forma gratuita y GVSig Desktop es lo que hemos visto durante todo el curso. Nosotros vamos a crear, dentro de GVSig Desktop, vamos a crear primero una nueva vista y vamos a cambiar sus propiedades. El sistema de referencia que vamos a seleccionar es 4326, que es el que utilizan los GPS, el WGS84. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra vista en este sistema de referencia. Vamos ahora a crear una nueva capa, que vamos a dejar vacía. Vista nueva capa, en la capa será un fichero shape, y le damos a siguiente. Seleccionamos el nombre de la capa que queremos guardar ahora como fichero shape. En ayuntamientos, resultados, que va a ser puntos de interés de peñíscola. No le voy a poner la ñ para que no me dé problemas. Y le doy a siguiente, esa va a ser la capa shape que voy a crear. Le voy a siguiente y el tipo de geometría que voy a crear es la de punto, porque van a ser puntos de interés. Y voy a añadir también un campo que le voy a llamar, por ejemplo, nombre, de tipo texto y tamaño 20. Y otro campo que sea el tipo, también de tipo texto y tamaño 20. Le doy a siguiente y voy a añadir la capa en la vista. Bien, tenemos aquí esa capa vacía que se llama puntos de interés de peñíscola, en el sistema de referencia 4326. Esta capa es la que yo voy a exportar de una forma que vamos a ver ahora a GVSigMobile para editar desde GVSigMobile. Nosotros la exportaremos y desde GVSigMobile iremos por nuestro municipio, por ejemplo, para la gestión del inventario urbano, por ejemplo, levantar las papeleras, las farolas, etc. Exportaríamos esa capa y con nuestra aplicación móvil en nuestro smartphone o tablet iríamos editando y creando esos nuevos puntos. Pues bien, a partir de la versión 2.4 tenemos una opción que es SpaciaLite. Podemos exportar a un tipo de base de datos que se llama SpaciaLite y esa base de datos es la que nosotros podemos importar en GVSigMobile, en nuestra aplicación móvil. Para ello lo que vamos a hacer es poner activa el fichero .shape y botón secundario exportará o también desde el menú capa. Capa exportará. Y seleccionamos el formato de base de datos geospacial, donde tenemos, por ejemplo, entre otras, POSGIS. Le damos a siguiente, aquí también le damos a siguiente y vamos a poner el nombre de la conexión. Por ejemplo, puntos de interés peñíscola. El conector va a ser SpaciaLite, que es el que estará disponible a partir de la versión 2.4 final. Este ejercicio lo podréis realizar a partir de esta versión. SpaciaLite, le damos a fichero, ya que va a ser un fichero .sqlite, y vamos a ir a la carpeta donde queremos exportar dicha capa. Aquí le hemos llamado Poi Peñíscola, pues le voy a llamar igual, pero sin extensión, porque se la va a indicar la propia aplicación. Le damos a abrir, el resto de datos los dejamos igual, le damos a siguiente, aquí podemos crear una tabla, por ejemplo, la misma, Poi Peñíscola, para no tener problemas, le damos a siguiente, nos dice que va a ajustar esos nombres para que no haya problemas. Le damos a siguiente, a siguiente también, le damos a siguiente, aquí seguimos, siguiente, el sistema de referencia, el de la vista, todos los registros, que realmente no hay ninguno ahora, y le damos a exportar. Y sí que queremos crear, añadir esa capa en la vista. Por lo tanto, tenemos, voy a eliminar el shape y tenemos una capa SQLite, que es una base de datos geospacial, ya creada aquí. Ahora me voy a ir a la carpeta donde tenemos la de resultados y tenemos aquí esta base de datos, SQLite. Voy a copiarla y lo que voy a hacer yo es copiarla en mi, tengo aquí mi carpeta de Android porque yo voy a trabajar con GVSigMobile con un emulador de Android. Vosotros lo que haríais sería exportarla a vuestro móvil, bien a través de Bluetooth, del correo electrónico, etc. Yo la voy a copiar aquí, en la carpeta Download de mi GVSigMobile. Y ahora sí, me voy a ir a GVSigMobile. En GVSigMobile tenemos varias opciones. Entre ellas, por ejemplo, podemos seleccionar las capas de fondo. Tenemos la de MapNIC, que es OpenStreetMap, y es la que voy a dejar. Teníamos el GPS, que es el que nosotros necesitaremos para si queremos hacer un levantamiento de los elementos, el inventario a través del GPS, pues lo pondremos en marcha y tendrá que estar en color verde de señal de que está funcionando. Y aquí podemos gestionar nuestro GPS. Nosotros nos vamos a ir al visor, que es este de aquí. Antes que nada, si queréis podéis ver aquí las diferentes configuraciones que podemos manejar en nuestro smartphone. En GVSigMobile, y vamos a entrar en el visor, con este punto. Yo estoy en este zoom, pero vosotros, si tenéis el GPS activado, podéis centrar en el punto del GPS con este botón. Y lo que voy a hacer yo es levantar ciertos elementos de aquí de peñíscola. Veis aquí está correos, y aquí hay un parking, un camping, por ejemplo. Podemos levantar esos elementos. Lo que debo de hacer primero es irme al botón de aquí arriba y seleccionar el listado. Tengo aquí también otro tipo de configuraciones, pero voy a seleccionar el listado de datos Spatialite. Esas son las capas que yo tengo disponible en este momento, que son .sqlight, en mi GVSigMobile. Voy a ir aquí al más y al botón de aquí. Y esta es la carpeta de download, como podemos ver aquí. Este es mi, sería lo que sería mi carpeta de Android de mi smartphone o mi tablet. En mi caso es el emulador. Por lo tanto, entro en la carpeta de download y tengo los puntos de interés de peñíscola. Esa es la que he creado yo. Está vacía y he importado en GVSig. acabo de importar ahora en GVSigMobile. La voy a activar y además le voy a cambiar las propiedades. Por un lado, propiedades. Le voy a, en vez de un cuadrado, una cruz. Le voy a subir el tamaño un poco y el color, el rojo, por ejemplo, un poco más opaco. y le doy a configurar propiedades. También puedo configurar su etiquetado. Labeling, labeling. Tengo que activarlo aquí y voy a subir un poco los valores y voy a etiquetar por el campo nombre. Le doy a configurar propiedades y ya tengo mi, cierro aquí y ya tengo mi capa activada. Ahora, si mantengo el botón este activado, mantengo presionado, aquí obtengo las capas que tengo editables. En este caso, vemos que es la de puntos de interés de peñíscola. Pues, si pincho sobre ella, la tengo editable. Si tiro para atrás, ahora ya, con un clic simplemente, ya no manteniendo sino con un clic, directamente tengo las opciones de edición. Pues bien, insertar nuevo punto es este botón. Tengo tres opciones. Insertar punto donde mi GPS, que yo ahora no tengo porque estoy en un ordenador con emulador de Android, el centro de la pantalla, la cruz, o donde yo le pinche con el dedo. Voy a emplear esta opción en correos, por ejemplo. Ya lo he pinchado le doy a guardar. Ya tengo mi punto, como veis, una cruz roja como le he indicado en las opciones. Y ahora, tiro hacia atrás. Tengo dos opciones aquí, aparte de insertar nuevos puntos. Tengo opción para seleccionar. Con este, visualizo la información de la tabla de atributos y con este, edito. Pues, marco ese, selecciono el elemento y puedo o borrarlo o copiarlo o ver su tabla de atributos. Pues pincho aquí y le pongo, este hemos dicho que es correos y de tipo, pues también correos. y guardo los atributos. Con esto podría ir al zoom, haría un zoom al elemento. Guardo ahí y ya tengo, si tiro hacia atrás, con el de consultar tengo correos, es el elemento que acabo de crear. Pues bien, vamos a crear un nuevo punto por selección en vez de por cruz ni por gps por selección y por ejemplo el parking. Lo guardo, tiro hacia atrás, edito y entro en su tabla de atributos. Y ahora pongo parking por ejemplo y es de tipo aparcamiento. Por ejemplo, guardo los datos y como veis había activado el etiquetado por el campo nombre. Pues aquí me ha puesto parking y aquí me ha puesto correos. Pues tiro hacia atrás y vuelvo a editar un nuevo punto que va a ser el camping. Guardo y hacia atrás. Y edito y entro en su tabla de atributos para poner el nombre camping. Voy a dejar el tipo vacío ahora. Le doy a guardar. Ya tengo el camping, el parking y correos. Pues bien, ahora si finalizo edición pinchando un simple clic con eso he finalizado ya la edición. Otras opciones que tenemos es la de insertar elementos en el centro del mapa o de nuestro GPS como imágenes, textos, formularios así más complejos, notas, gráficos o croquis. también podemos insertar marcadores, por ejemplo yo puedo guardar en mi en mi GVSigMobile hay un restaurante que quiero guardar, pues me pongo en el sitio, añado aquí la bookmark o marcador y tengo restaurante y voy a darle a aceptar y veo que me ha agregado ahí ese marcador yo me iría manejaría seguiría manejando y si quiero ver los marcadores que tengo mantengo pulsado este botón y tengo el de restaurante puedo editarlo eliminarlo o hacer un zoom a él con eso he hecho un zoom a mi marcador también puedo por ejemplo hacer mediciones con este botón puedo medir pues desde el restaurante a la oficina de correos pues dibujando por aquí veo que hay 331 metros como me indica este punto y esto serían las principales opciones de GVSigMobile que vamos a ver en este vídeo comentaros que más adelante vamos a hacer un taller completo con todas las posibilidades que nos da entre ellas por ejemplo una el poder importar y exportar proyectos desde GVSig proyectos completos con nuestras capas de GVSigMobile a GVSigDestop nosotros ahora lo que hemos visto solo es como crear una capa en GVSigDestop editarla en GVSigMobile y ahora ya nos vamos a ir a esta carpeta donde tengo que aquí he acabado la edición esa es la que he editado ya que voy a copiar y voy a llevar a mi carpeta resultados voy a crear una carpeta nueva dentro de resultados que sea por ejemplo editada porque va a ser mi capa editada y así voy a dejarla aquí y ahora sí si me voy a GVSigDestop voy a eliminar la capa que tengo y voy a cargar en añadir capa en la opción de GeoDataBase base de datos geoespacial conecto creo una conexión nueva por ejemplo POI2 de puntos de interés 2 el conector va a ser Spatialite el fichero va a ser en ayuntamientos resultados editados editada esta es la que yo he importado vosotros la copiaríais os la enviaríais desde vuestro móvil a vuestro ordenador vía bluetooth vía correo electrónico etcétera y le doy a abrir tengo los datos aquí le doy a aceptar y ahora busco la de POI peñíscola que es la que la tabla que he editado le doy a aceptar tengo ahí los campos como podéis ver nombre y tipo y ahora si hago un zoom a la capa voy a cambiarle también el icono para que lo veáis color rojo y un poco más de grosor y tengo ahí los puntos que además voy a editar perdón voy a cambiar sus propiedades su etiquetado por el campo nombre y 10 píxeles o un poquito más para que lo veáis 20 píxeles ahí tengo el camping el parking y correos si recordáis que es lo que he editado en GVSIG Mobile si ahora por ejemplo añado un servicio WMS del Plan Nacional de Ortofoto Aérea de España este de aquí que hemos utilizado durante el curso conecto le doy a siguiente información del servidor voy a cargar la ortofoto siguiente como PNG sistema de referencia el de la vista y HTML ahora hace la conexión y aquí podré ver que tengo el camping un parking y correos era la esquina que teníamos nosotros en nuestro GVSIG Mobile pues bien como veis aquí hemos creado nuestra nuestra capa con GVSIG Mobile nuestra aplicación móvil con nuestro Android nuestro smartphone o tablet y podemos cargar esta capa ya en GVSIG desktop aquí la tenemos como Spatialite por lo tanto si yo la pongo activa me voy a capa exportar a formato shape voy a guardarla como editada y ahora va a ser el shape peñíscola pero en la carpeta editada o sea la que tengo actualizada codificación UTF8 siguiente el sistema de la vista siguiente todos los registros y exportar si que quiero insertar la capa en la vista y ahora ya voy a eliminar mi capa de Spatialite y ahora si si que tengo un fichero shape donde le voy a ampliar los grosor y voy a etiquetar además por el mismo campo etiquetados 20 píxeles por el campo nombre y ahí tenemos correos el parking y el camping y ya tengo mi fichero shape ya hemos gestionado nuestro inventario que podéis por ejemplo todos los árboles papeleras farolas etcétera todo lo que queráis podéis ir con vuestra aplicación móvil y exportarla y ya está este fichero shape por ejemplo que tiene su tabla de atributos con los campos que hemos gestionado pues ya podría crearle unos nuevos campos por ejemplo con las coordenadas en tabla añadir medición como hemos hecho en el curso y tengo su latitud y su longitud pues bien con esto damos por finalizado este módulo por lo menos la parte más básica de lo que sería GVSig Mobile y su conexión con GVSig Desktop muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente en principio este será el último módulo aunque posiblemente ampliemos el curso en un futuro con nuevos con nuevos módulos hasta luego